Este precioso lugar es alimentado por más de mil manantiales, el lago de Camecuaro. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen en el canal. El día de hoy conoceremos la laguna de Camecuaro. Se encuentra en el estado de Michoacán. Es un lugar que es muy bonito porque en esta laguna hay muchos peces, vamos a encontrar pues bastantes tilapias, vamos a encontrar mojarras y también carpas. Algo que quisiera yo platicarles acerca de este lugar es de que el agua es transparente, es cristalina. Ya en unos instantes vamos a ver estas imágenes que grabaremos bajo el agua. El Parque Nacional Lago de Camecuaro se encuentra a 14 kilómetros de la ciudad de Zamora de Hidalgo, rumbo a Tangancícuaro. Este lugar también tiene su leyenda. Se cuenta que una princesa purépecha quería casarse con una persona que no era de abolengo. Entonces como no la dejaron se puso a llorar y a llorar y a llorar y sus lágrimas fueron las que llenaron esta laguna de Camecuaro. Y vámonos al agua. Y estas que vemos son mojarras. Y vimos muchos cangrejos de agua dulce. Este pez que vemos es un gran depredador. Se llama lobina. Y este es uno de los manantiales que alimentan el lago. Se estima que para el 2050 habrá más basura que peces. Por eso es importante no lanzar nada de basura a nuestros cuerpos de agua. Respetemos el hogar de otros seres vivos y así respetaremos el planeta que es la casa de todos. Y los patos son bien amistosos. Y tragones. E íbamos caminando por la orilla del lago cuando de repente vimos unos patos que se estaban agarrando a patadas. Así es. Los patos se estaban agarrando por el amor de una pata. Y el ganador se quedó con la pata y con los patitos. Ay, están bien bonitos. Una actividad 100% recomendable es rentar una lanchita para darle la vuelta completa al lago. Más o menos son como 250 pesos. Está muy padre. Lo único malo es que uno tiene que ir remando. A las orillas van a poder encontrar muchas mesas, muchas sillas, también asadores para que todos los que quieran cocinar lo hagan en compañía de su familia. Terminamos nuestra aventura en el lago de Camecuaro. Pero esto no se acaba aquí. Nos fuimos de regreso a la ciudad de Zamora, Michoacán, para conocer una joya arquitectónica de nuestro país. El templo guadalupano es una de las construcciones más asombrosas que tiene Zamora, Michoacán. Así es. ¿Por qué es tan asombrosa? Bueno, se dice que esta tiene las torres más altas de todo México. Su estilo neogótico como siempre. Y bueno, pues más o menos este neogótico llegó a México en la segunda mitad del siglo XIX. Se comenzaron a hacer estas estructuras tan impresionantes. Disfrútenlas. México de arriba abajo. Y si creen que es impresionante por fuera, vamos a ver el interior. Y vean qué órgano tan asombroso. Un día lleno de aventura, frescura y mucha historia. Y llegamos al final de esta aventura. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, activar la campanita y lo más importante, suscribirse. Hasta la próxima. México de arriba abajo.